Hola. Hola. ¿Qué tal el día? Bien. Largo. Oye, ¿está Landon en casa? Duerme en casa de Nora. ¿Vas a salir? No. Tengo una reunión mañana temprano. Dame los pies. Siéntate delante de mí. Siéntate delante de mí. Qué agradable. Lo sentirías mejor sin esto. Solo comento. No. 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 Ha sido idea tuya. Lo sé. No provoques. Dice el experto en el tema. Llevo sin follar cinco meses, Teresa. Estás poniendo a prueba mi autocontrol. ¿Qué? No. No. I'll make you love me, I'll make you love me, I'll make you love me Look at what you made me do Look at what you made me do He pensado en esto cada dichoso segundo de cada puto deidad No tienes ni idea Quítate la ropa 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 Por favor. No lo sé, Mena. No lo sé. Joder, te quiero. Joder, te quiero.